Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta informativa. Bienvenidos a nuestro canal, a nuestra radio, al portal Medios de Comunicación Más Creíbles y Confiables del Norte de Córdoba. Y esto hay que remarcarlo. Tenemos una información, la chequeamos, podemos equivocarnos. Si nos equivocamos, decimos que nos hemos equivocado. Eso es importante saber reconocer en un medio de comunicación. Hay otros malintencionadamente se equivocan. Y esto tiene que ver con el mal manejo de la información. Usted sabrá justamente buscar los elementos que a uno le permitan creer a un medio o no. Primero, la presión preventiva a Marcos Delgado, este hombre fuertemente sospechado por administración fraudulenta en la cooperativa de Quilino, ha sido dictada por el doctor Gómez, fiscal de instrucción. Esto porque ya el abogado defensor, el doctor Obregón, había pedido la libertad de su cliente. Bueno, con esta presión se le complica y parece ser que se asoma una suerte de juicio abreviado por estas cuestiones que tienen que ver, reitero, con la investigación que está llevando adelante la justicia. Es muy delicada, muy delicada la situación, no solamente de Delgado, que ya está preso, sino del Consejo de Administración en Pleno. ¿Por qué digo del Consejo de Administración en Pleno? Por una razón muy simple. Porque ellos son los que habían sido elegidos para poder administrar. E incluso en un barco de confusión, incluso chantaje. Se trata de... yo no sé si está involucrada o no involucrada Cecilia Carrizo. Eso lo tendrá que probar la justicia. Quienes son responsables es el Consejo de Administración, no el gerente. A no ser que se busquen vínculos que de alguna manera puedan ir en ese sentido. Lo demás es especulación. Si hay datos fuertes en una relación de Cecilia Carrizo con Delgado, eso lo tendrá que investigar la justicia. El otro tema, casos de violación, este que sucedió allí en Cerro Colorado, es una situación muy delicada. Delicada porque padres, o sea, padrastros que se ometen a sus hijastras. Y lo hacen en forma permanente. Este es un dato que hay que tomar en cuenta. Porque muchas veces a las hijas adolescentes uno no les cree. Y este es un verdadero problema. Un verdadero problema. ¿Por qué es un verdadero problema? Porque el lobo feroz está en casa. Y Caperucita está adentro. El hecho de San José de las Chalinas también. Está en pleno proceso de investigación. También se han listado prisión preventiva. Otro hecho que nos debe preocupar es el tema de la droga. ¿Sabe la cantidad de chicos que son trasladados de las cárceles a Deán Funes a poder declarar, no por tenencia, sino por comercialización de droga? Y son reiterados. El tema de la droga es muy preocupante. Usted debe preocuparse. Con saber dónde está su chico, qué es lo que está haciendo. Con olerlo. Usted se está haciendo responsable de esa persona. De ese muchacho que va a ser el día de mañana ciudadano. Es bueno saber. Más allá que a los chicos les moleste. Pero es demasiada la cantidad de tema de droga. Droga por todo lado. En las escuelas. En todo lado. Entonces, ¿cómo combatimos esto con la familia? No hay manera de hacerlo. No hay otra manera. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y una noticia que a muchos nos pone contentos. Ganó talleres. Estamos bien. No hay otra manera. La familia está en mejor espacio. No hay otra manera. Gracias.